el fentanilo es una sustancia que ha tomado popularidad en años recientes incluso en eeuu en el año 2017 fue la sustancia más asociada con decesos por sobredosis conoce qué efectos tiene el fentanilo en el cerebro quédate hasta el final de este vídeo bien qué es el fentanilo el fentanilo es un fuerte opioide sintético similar a la morfina pero entre 50 y 100 veces más potente es un medicamento recetado que a veces también se usa de forma ilegal al igual que la morfina por lo general se receta pacientes con dolores intensos especialmente después de una cirugía el fentanilo que se consume ilegalmente y que está asociado con más frecuencia con las sobredosis recientes se fabrica de manera ilegal en laboratorios este fentanilo sintético se vende ilegalmente en forma de polvo vertido en gotas sobre papel secante en envases de gotas para los ojos o rociadores nasales o incluso en pastillas parecidas a otros medicamentos antes de decirte qué efectos tiene esta sustancia en nuestro cerebro recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y darle like a nuestro vídeo es totalmente gratis y de esta manera nos apoyas mucho a seguir cubriendo contenido de psicología que seguramente te va a resultar muy interesante al igual que la heroína la morfina y otras drogas opioides el fentanilo actúa uniéndose a los receptores opioides que se encuentran en áreas del cerebro que controlan el dolor y las emociones después de consumir opioides muchas veces el cerebro se adapta a la sustancia y su sensibilidad disminuye lo que hace que resulte difícil sentir placer con otra cosa que no sea esta sustancia cuando una persona se vuelve adicta al fentanilo la búsqueda y el consumo de la droga se apoderan de su vida entre los principales efectos del fentanilo incluye la felicidad extrema la sensación de cansancio las náuseas la confusión el estreñimiento el estado de sedación los problemas para respirar y también la pérdida del conocimiento se trata de una sustancia muy peligrosa ya que su uso fuera de contextos clínicos supervisados puede ser mortal hasta en pequeñas dosis más de 150 personas fallecen cada día por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos como el fentanilo las drogas podrían contener niveles mortales de fentanilo y no se puede ver percibir su sabor ni percibir su olor tú qué sabes de esta reciente sustancia déjalo en los comentarios 2 3 3 3 4